Hey que tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Jab for a Cowboy Esta es una banda estadounidense de death metal de Glendale, Arizona formada en 2003 De hecho el álbum debut de la banda de nombre Genesis que se lanzó en 2007 alcanzó ciertos puestos en listas Billboard Y consiguió ciertas ventas, sus posteriores álbumes igual consiguieron más éxitos de venta, más éxitos en listas Es una banda obviamente que de death metal que curiosamente logró el éxito como tal La banda estaba y está compuesta por el vocalista Johnny Davey, los guitaristas Tony Sanicandro y Al Glassman Y el bajista Nick Shenzielo, una banda que ha estado muy ausente desde su último material Pero que ha regresado con todo para esta nueva década Así que vamos a abordar este nuevo material para que yo no despegueis Quédate aquí porque vamos allá a darle Bueno estos habitantes de Arizona Jab for a Cowboy han sido parte del paisaje durante más de dos décadas Primero debo decir como lo mencioné en un comienzo Emergieron como una banda de deathcore desquiciada Y luego se instalaron en una zona más de confort Con ese sonido más técnico Con ese sonido más de progresivo metal Con el EP debut Doom la banda mostró que tiene la fuerza testicular para competir con los grandes del death metal Y en su debut su álbum oficial de nombre Genesis Encontró que la banda restaba importancia a los atributos centrales en favor de un death metal más tradicional La banda mantuvo obviamente flotando dicha pelota en marcha durante los siguientes cuatro álbumes Mejorando su juego y perfeccionando sus habilidades Lo que culminó obviamente con el álbum de 2014 de nombre Sun Eater Que muestra una madurez más allá de los límites del death metal tradicional Jab for a Cowboy con este quinto material de nombre Moon Hellers Encuentra a dicha banda en modo de pleno empleo Y creando una digamos imagen perversa del death metal técnico moderno Con un apetito voraz para abrirse camino También en lo que es un mundo moderno completo lleno de bandas que han querido competir entre sí Básicamente lo que representa este álbum es una continuación de donde lo dejaron en ese álbum de 2014 Sun Eater Sorprendentemente esta banda no ha experimentado un cambio importante en su formación con el mismo equipo De hecho el espíritu del death metal de Jab for a Cowboy no se ha suavizado ni un poco en la última década Siguen con una bravuconería luchadora que muestra la angustia de lo que es el death metal clásico En medio de una interpretación moderna hábilmente producida Básicamente el álbum empieza lanzando la bomba de inmediato con canciones como Beyond the Chemical Darkweight Donde la banda demuestra su compromiso de apegarse al manual de lo que representa Jab for a Cowboy Con guitaras gemelas mezcladas con una distorsión cruda y crujiente Y ofreciendo sesiones de riffs cáusticos que se destacan fuera del atronador ritmo de lo que es el bajo y la percusión Bordeando la delgada línea entre los estilos melódicos tradicionales del death metal de la vieja escuela Y ciertas pocas variedades modernas y que tanto le gusta a los nerd de aquello del Diss of Death Este álbum se ve más ajustado, más enfáticamente dedicado a su oficio Y suena bastante feliz de estar de vuelta en el juego de la ferocidad del death metal De hecho el vocalista principal Johnny David demuestra una amplia gama de ritos, ruñidos y gimnasias guturales Junto con las procesiones musicales La interacción instrumental y la atención a la dinámica contribuyen en gran medida a hacer que este proyecto Sea un álbum en el que puedes hincarle un poco el diente Sin duda alguna debo mencionar que igual pareciera que ciertos atributos del metal progresivo están un poco exagerados Ya que este no es un álbum de metal progresivo en lo más mínimo Si bien la experimentación desenfrenada y la capacidad de cambiar de marcha en innumerables direcciones Contribuye en gran medida a provocar la infusión creativa que estos músicos han impulsado Las composiciones no se van a desviar hacia locas órbitas planetarias psicodélicas progresivas Orientadas fuera del mundo como lo hacen las bandas más recientes Un ejemplo de aquello, Blood Incantations No, estos muchachos son más directos Mantienen su enfoque en el death metal de la vieja escuela En general debo mencionar que Moonhaler es una agradable reintroducción Como de amigos perdidos que hace mucho tiempo se han caído fuera del radar En el siempre cambiante mundo del death metal Que va a pasos demasiado rápidos Donde bandas completamente nuevas cada año aparecen Y es posible que estos muchachos hayan atravesado tiempos difíciles Pero se han recuperado más fuertes que nunca Se ve que con este álbum se sienten más confiados Más renovados Listos para un nuevo y luchador asalto a los sentidos Y Jab for a Cowboy manifiesta su propio destino En una serie de 8 rabiosos fragmentos De lo que es el death metal técnico Listo obviamente para perder el alma del oyente Un álbum muy competente Que cumple todos los requisitos posibles y un poco de más Pero que carece de la suficiente infusión creativa Para que el álbum se destaque Por encima de lo que es este siglo XXI De lo que tiene para ofrecer Y bueno mi gente Yo lo dejo hasta aquí No olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal Denle click a la campanita Para saber todo lo nuevo que vaya subiendo Aquí en calidad musical Muy bien tenéis el jugoso botón de like en las reseñas Y por supuesto síganme en el canal de Twitch Donde voy a estar reaccionando A todos los New Music Friday A todos los nuevos lanzamientos Y nada Nos vamos a ver en un próximo 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 Vídeo Próximo